Continuamos aquí desde el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, uno de los lugares emblemáticos que tiene la ciudad y que además tiene mucha historia y además tiene mucha cultura. Estamos con el Secretario de Cultura justamente de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Luis Novara. Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Los preparativos de este lunes en el Paraninfo. Así es, como se verá en el fondo, se está preparando para que esta noche sea un nuevo momento musical con la presencia de Néstor Marconi Quinteto que viene a presentar su nuevo y último trabajo Robustango con tangos clásicos y con tangos nuevos. No hay que hablar mucho más de Néstor Marconi ya que es uno de los mejores bandoneonistas que tenemos, que nos quedan. Seguro, su apellido habla por sí solo. Sí, claro, totalmente. Y bueno, las próximas dos ediciones de los otros lunes va a ser con Folclore, un Folclore renovable con Luna Monti y Juan Quintero que están juntos desde el 2001 y que van a venir a presentar a la ciudad. También su última producción que es Después de Usted. Y cierra el Power Trio con Pumer, Machi y Hadurcha que hacen una mixtura entre el tango y el jazz. Perfecto. ¿Esto a partir de qué hora va a ser? Es a partir de las 21 horas en todas las ocasiones en el lugar que estamos ahora que es el Paraninfo de la Universidad del Litoral. Bien, ¿entrada? La entrada son entradas de 50 y 40 pesos con descuentos. Se pueden comprar en el Foro Cultural el 9 de julio de 21.50 o dos horas antes de la función acá en el propio Paraninfo. Luis, hablábamos fuera de aire de la importancia de este ciclo que tiene años de vida. Me decías que el inicio se remonta casi a la vuelta de la democracia y desde aquel entonces de una manera ininterrumpida se viene realizando. Sí, comenzó con el regreso de la democracia y te recordaba que las dos primeras personas que subieron al escenario fue un Juan Carlos Baglietto con pelo y un Fito Paez muy joven y de ahí en más, más allá de los cambios de autoridades y funcionarios, siempre este esperado ciclo va seguido en este lugar que para nosotros es un lugar muy importante y muy mítico, no sólo para la universidad o la comunidad universitaria, sino para toda la ciudad. Mucha historia en estas paredes. Sí, en estas paredes han pasado desde las reformas de las constituciones hasta las entregas de honoris causa, acá arriba ha tocado Piazzolla, el Mono Villegas, acá se han hecho debates, acá se han dado charlas que aún hoy subsisten en la memoria de la gente. Es un lugar donde hay una mezcla de lo académico, de lo intelectual, de la cultura y bueno, de todo lo que pasa con la gente que se acerca para cada uno de los acontecimientos. Y lo bueno es que la Universidad Nacional del Litoral abre sus puertas, no solamente a la comunidad académica, porque uno piensa en la universidad y se imagina el número importantísimo de carreras que tiene para ofrecer a los estudiantes, sino también el aporte cultural, que no es necesario ser estudiante, no es necesario estar cursando en la universidad, sino que es una propuesta abierta para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos y la universidad hoy es una universidad que no solamente es educación y ciencia y técnica, sino que es una universidad que tiene una extensión social, una extensión cultural, una extensión productiva y está inserta en el mundo. Esto ha cambiado y los alumnos tienen la posibilidad de no salir simplemente siendo abogados o médicos, sino formándose más integralmente. Lo que se llama siempre una formación humanística. Sí, por supuesto, que antes no sucedía porque no existía ni en la época nefasta del proceso militar se habían cortado muchas de estas acciones que ahora se desarrolla. Luis, antes de terminar y agradeciéndote de no estar aquí presente, me adelanto un poco en el tiempo. Se viene la Bienal 2014. Este es año de Bienal, la número 21, hace 20 años, que se viene haciendo una cosa que para la ciudad es muy importante por la gran participación que se tiene. Esto va a ser en el mes de septiembre, así que próximamente te podemos dar más detalles, las estamos trabajando. Perfecto, así que para todos aquellos amantes de las artes plásticas, del cine, de la música y cualquier tipo de expresión cultural, sin duda que la Bienal es un ambiente propicio para dar a conocer este tipo de industrias culturales que se realizan aquí en la ciudad de Santa Fe y en provincias aledañas también. Sin duda, así que yo te agradezco mucho la gentileza de haber venido a nuestra casa. Luis, muchísimas gracias. Luis Novaro con nosotros, secretario de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, anticipándonos esto que tiene que ver con estas acciones o estas propuestas del lunes en el Paraninfo. Vamos a estudios, chicos. Bueno, perfecto. Impecable, Cecilia Chechu Comer. Como siempre, un rato volvemos ahí.